El actor habló a fondo de esa particularidad de la pareja, que se caracteriza por casi dos décadas de distancia. Luciano Castro y Flor Viña configuran una de las parejas más atractivas del universo del espectáculo, que mayor interés despierta. Por la magnitud de ambas figuras, y por el modo en que arrancó ese amor. El actor abordó con total honestidad la diferencia de edad, que se caracteriza por casi dos décadas de distancia. El ex de Sabrina Rojas abrió su corazón, se metió de lleno en las singularidades de la relación con la bailarina, y con absoluta sinceridad se refirió a ese tópico que Tanto los envuelve, que se configura por sus 47 años de edad, contra los 28 de la blonda. Con respecto a esa cuestión etaria, al pertenecer a dos generaciones totalmente disímiles, Luciano admitió con valentía lo que piensa, y cómo lo aborda para que su novia disfrute de esta etapa. Ella necesita espacio, tiene 28 años. Está en la cresta de la ola y va por más. Está a un nivel que es envidiable, a mí me motiva, razonó. Además, con un toque de humor, Castro jugó con que aprovecha la juventud de Viña para energizarse. Yo me acuerdo de mis 28 y me motiva, le choreo la energía, pobre Florcita, expresó en un diálogo con Agarrate Catalina, la 1110 barra radio de la ciudad. A la hora de aportar más detalles, más pormenores de lo se produce en la dinámica de la pareja, el reconocido galán describió, Y para concluir, Luciano profundizó en el proyecto amoroso que emprendieron con Flor, y los mecanismos que activaron para cuidar el lazo. Estamos atrás de algo sano, ojalá nos salga bien y nos dure toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.